La noticia nos trae a Venezuela, en este momento el fiscal general de este país da un pronunciamiento, así que de lleno vamos a conocer las nuevas acciones que anuncia el Ministerio Público contra el delito. Instruir, podamos los venezolanos nuevamente encontrarnos en las propuestas de ideas, en los proyectos, en los programas de gobierno, tanto legislativo, tanto ejecutivo como de cualquier otra índole. Así que desde el Ministerio Público y también en mi, digamos, también cargo de presidente de la Comisión para la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública, hacemos votos para que estos acuerdos históricos sigan siendo desarrollados con el apoyo de los poderes públicos y obviamente de la comunidad nacional e internacional. Esto era muy importante decirlo porque el día de hoy nosotros vamos a rendir un balance importante de cómo este Ministerio Público preserva en la lucha por la vida, que se haga justicia en cada uno de los casos que tengan que ver con la violación a este sagrado derecho. Y en este sentido yo no podía dejar de mencionar, no podía dejar de mencionar el día de hoy, como un alcance de la denuncia que hicimos la semana pasada y la apertura de investigación que se hizo en contra del ciudadano Guaidó, cómo ya no son sólo dos fotos de narco paramilitares asesinos que aparecen junto a este ciudadano. Ya son cuatro fotos, cuatro. Y quería detallar que una cuarta foto, que algunos han querido banalizar como que fueran personas admiradoras de este ciudadano las que se hacía la foto, capaz que sí lo admiran, porque terminan siendo mimetizados o mutados en una misma banda de narcos paramilitares que quieren por la vía de la violencia bañar de sangre Venezuela. Ahí no hay duda. Se admiran mutuamente, tanto al ciudadano Guaidó como a los rastrojos, como la banda de los rastrojos al ciudadano Guaidó. Y yo quería revelar que la cuarta foto que aparece, un ciudadano colombiano apodado El Menor, vean ustedes, ese mismo grupo paramilitar, narco paramilitar de los rastrojos, fue a buscarlo en esa zona donde se creó ese corredor el 23 de febrero para que este ciudadano pasara durante un toque de queda que duró 24 horas. Fue buscado para ser asesinado. No lo encontraron, y al no encontrarlo le mataron al papá, a la mamá, y a dos miembros más de su familia. Es decir, fueron asesinados, masacrados, cuatro miembros de la familia de este miembro de la banda, los rastrojos, y la hipótesis de investigación que puede haber aquí, es que fueron a matarlo para silenciarlo, para que no diga lo que ya el mundo está conociendo, y que este Ministerio Público está investigando, de la vinculación estrecha, orgánica, entre el señor Guaidó y este grupo narco paramilitar, donde no han logrado, por cierto, bajarle el volumen a unas fotos que algunos llamaron incómodas. No, creo que el diario El Espectador no, no son incómodas, son terroríficas, son escandalosas, son repugnantes, son impúdicas, porque, obviamente, en una zona donde se masacra, donde se descuartiza, seres humanos, donde hay casas de pique, como denunció el excandidato presidencial y senador Gustavo Petro, se masacra y se promueve la matanza, mansalva de personas, en Puerto Santander, nada más y nada menos, allí estuvo, como Pedro por su casa, el ciudadano Guaidó, apoyado logísticamente, por este grupo criminal, narcoterrorista, y estoy convencido y seguro, bajo la anuencia del gobierno de Iván Duque, como lo denunciamos y lo dijimos la semana pasada. Digo esto porque estamos hablando de una masacre ocurrida recientemente, un asesinato serial de los miembros, repito, de la familia de este delincuente, apodado el menor, que aparece fotografiado, casualmente ya no son dos fotos, seguramente no son ni siquiera cuatro, serán muchas más, y todo va a salir fluyendo poco a poco, que coloca en entredicho, repito, la, inclusive, yo diría estado mental, porque solamente un trastornado, un psicópata, puede, tener de guardia pretoriana, a unos narcos paramilitares, que han bañado de sangre y fuego, territorio colombiano, y pretenden hacerlo, en territorio venezolano. Tan importante para nosotros, pues este tema, como dije, que hemos querido, con este preángulo, destacar, estos dos, vamos a decir, estas dos introducciones, saludar los acuerdos de paz, entre sectores de la oposición, y el gobierno bolivariano de Venezuela, y a la vez denunciar, porque se silencian estas cosas, se silencian estas cosas, como uno de los testigos, de la entrada ilegal, a Colombia, de Guaidó, fue buscado para ser asesinado, no ha encontrado él, le mataron a la familia. Entonces, vean ustedes, nosotros en el Ministerio Público, tenemos un balance muy importante, de estos dos últimos años, en la lucha, contra ese flagelo, contra el delito del homicidio. En este sentido, quiero revelar, que nosotros hemos logrado, en dos años, nada más y nada menos, que dos mil 779, sentencias condenatorias, a homicidas. Porque ese es el delito, que nosotros, dentro de lo que significa, la gama de delitos comunes, hemos considerado, el que merece, nuestra mayor persecución, y sanción, porque atenta, contra la vida, de quienes residen, en este país. Llámense rastrojos, llámense, narcoparamilitares, llámense bandas, de cualquier nivel, combinadas, con cualquier, estamento, serán, sancionadas, y perseguidas, por el Estado venezolano, y por su sistema, de justicia. Y es importante destacar, que en medio de estas dos mil 779, sentencias condenatorias, en estos dos años, de gestión que llevamos, hemos realizado, 20 mil 979, actos conclusivos, qué importante, 20 mil 979, actos conclusivos, y hemos logrado emitir, tres mil 653, órdenes de aprehensión, lográndose, 7 mil 835, acusaciones. Esto habla de, una acción, en el terreno, de manera, constante, permanente, de este Ministerio Público. Y le hago un llamado, a todos los fiscales, tanto superiores, auxiliares, provisorios, abogados, adjuntos, etcétera, directores, para que tengamos muy, estemos muy atentos, por ejemplo, cuando se hace, la distribución de expedientes, ojo allí, cuando, este, en las salas de flagrancia, que es cuando caen, digamos, las personas, también, que han sido detenidas, cometiendo un hecho punible, no haya ninguna desviación, de poder, para, atajar, la mano de la justicia. Tengamos muy, muy en claro, esa atención, que estoy haciendo, el día de hoy. Tanto, en la distribución de expedientes, como en las salas de flagrancia. Para que ninguno de estos delitos, no solamente los delitos comunes, sino los de corrupción, los que tengan que ver con narcotráfico, delincuencia organizada, sean severamente perseguidos, y sancionados. Y ya para terminar, esta breve comparecencia pública, yo quería destacar, por ejemplo, en el caso, del esclarecimiento, del homicidio, del gerente estadal, de PDVSA Gas Comunal, del Estado Huarico, Leomar José Gil Celis, ocurrido el 2 de septiembre pasado. Luego de que fuese, este ciudadano atacado, por dos hombres armados, que se trasladaba, en una moto, le causan la muerte, a este ciudadano. Y las investigaciones, coordinadas por el Ministerio Público, que incluyeron, numerosas experticias, permitieron determinar, que este caso, lo lamentablemente, realizaron los ciudadanos, Ali K. Abdul Hafez, representante de la empresa Morro Gas, y su hijo, Ali Abdul Kamaladén, quien es descontento, con la gestión de este gerente, imagínense ustedes, ya que él se oponía, a la venta, con sobreprecio, del gas doméstico, se confabularon, con el ciudadano, José Manuel, papá, Nicolán, para contratar, unos sicarios, que acabaron con su vida. Sin embargo, logramos esclarecer, este hecho, supimos que este ciudadano, contactó a Freddy Alberto Arau, o Pedro Luis Ramos Aponte, quien falleció, en enfrentamiento, con su funcionario, del 6CPC, y César Andrés Martínez Rodríguez, funcionario activo, de la policía, del estado huárico, a quienes le ofreció dinero, para ejecutar, el asesinato. En tal sentido, y eso es lo importante, que revelan casos, como esto, la acción, del ministerio público, permitió solicitar, la orden de aprehensión, por la abría, de extrema necesidad, y urgencia, en contra, de los ciudadanos, que he mencionado, Ali Kei Abdul Jafez, detenido, César Andrés Martínez Rodríguez, detenido, María de los Ángeles, Utrera Mejías, detenida, Ali Abdul Camadalén, José Manuel, Papa Nicolán, Freddy Alberto Araujo. En tal sentido, pues repito, nosotros hemos presentado, las debidas, imputaciones, en las audiencias de rigor, por los delitos, de autor intelectual, de sicariato, autor material, de delito de sicariato, y complicidad, en delito de sicariato, en contra de, Ali Kei Abdul Jafez, César Andrés Martínez, y María de los Ángeles, Utrera. Mejías. Quisimos, pues, destacar este caso reciente, entre tantos, para dar a entender a la opinión pública, que Venezuela, no sólo merece la paz, sino que este ministerio público, está ganado, junto al Estado venezolano, a sancionar, a perseguir, a quienes delinquen, a quienes atentan, contra la vida, a quienes atentan, contra la paz, de la República, repito, no sólo en territorio nacional, sino también en la frontera, en la frontera, con Colombia, y con otras naciones hermanas, porque sabemos que desde allí se preparan, o se planean falsos positivos, para lograr lo que nunca va a ocurrir, derramamientos de sangre que atenten contra la paz ciudadana. Contra todos ellos habrá justicia, y contra quien atente, contra la paz ciudadana, y la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo también, estoy convencido, legitimará cada día más, la acción del Estado venezolano, del Ministerio Público, del sistema de justicia, para lograr la convivencia ciudadana. Muchas gracias. Allí tienen la información, en vivo a esta hora, se genera en Caracas. Gracias.